de la semana, de todos los meses. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches para todo el equipo, para toda la audiencia. Sí, visitándolos nuevamente. Sí, sí, para conocer todas las personas que quieran ingresar a ESCO, que hayan ingresado a ESCO y que han salido beneficiados justamente con dinero, con auto y con moto. Por supuesto, por supuesto que sí. La verdad que, como siempre lo he dicho, muy contentos porque cada vez hay más familias que adjudican y no pagan más. Este mes de marzo hubo una adjudicación tremenda. Muchísima gente que adjudicaron. Muchísimas familias que adjudicaron y no pagan más. Familias que han cumplido su sueño de tener su cero kilómetro, de tener su dinero en efectivo, de tener su moto y, bueno, no pagan más. Así que ya preparándonos para el próximo sorteo, que es el último sábado, obviamente el último sábado de todos los meses. En este caso es el sábado 30. Bien. El último sábado de este mes es sábado 30. Así que les pedimos a todas aquellas personas que están suscriptas, que tienen su plan de ahorro, que tengan su cuota al día, porque eso es lo más importante de todo esto. Claro. Bueno. Así que hay que prepararse todo para este fin de semana, que son los sorteos, la próxima semana que son los sorteos. Y eso es claro. Hay que tener la cuota al día para poder ingresar. Por supuesto, por supuesto. Sí, la primera regla de todo esto es que su cuota esté al día, porque es mes pago, mes que entra en las adjudicaciones. Bien, perfecto. Así que, bueno, recordarle a todas aquellas familias que están pagando su plan de ahorro, que tengan su cuota al día. Tienen tiempo todavía de pagarlo. Se puede pagar hasta el mismo sábado en la mañana. No es recomendable, pero sí, tienen tiempo hasta el último día, hasta el último sábado, digamos, en la mañana, para poder pagar su cuota. Bien. Habiendo dicho eso, también quiero refrescarle a todos los oyentes que nuestro sistema se basa pura y exclusivamente en el verdadero sistema de ahorro y capitalización. Esto significa que, mediante una cuota sumamente accesible, van a entrar dentro de las adjudicaciones mensuales, y sobre todas las cosas van a adjudicar y no van a pagar más. Cuota accesible. Si hablamos de planes de dinero en efectivo, fíjate vos, tenemos cuotas de 3.000 pesos por un millón, 4.500... Cada vez que miro esto no termino de sorprender, la verdad. Sí, es que es increíble. Es increíble. Es increíble. Fíjate vos, 3.000 pesos por un millón, 4.500 pesos por un millón y medio, 6.000 por 2 millones, 9.000 por 3 millones, 12.000 pesos por 4 millones y así sucesivamente. Sí. Cuota 100% fija, planes de dinero en efectivo, cuota 100% fija. Y aparte de eso, tenemos también las promociones y bonificaciones para las familias que se suscriban y también vamos a tener el famoso plan familia, que todavía lo tenemos vigente. Ah, sí. ¿Qué significa esto? Que cada persona que inicie su carpeta va a contar con un número de sorteo, pero a la vez también vamos a poder activar el plan familia. Sí. ¿Qué significa? Que le vamos a dar la oportunidad a todo el grupo familiar de poder tener su carpeta con su número de sorteo. Por ende, vamos a tener doble chance, 3 y hasta 4 chances de salir adjudicado más rápido. Pueden ser cualquier cantidad de personas que estén dentro de la familia. Por supuesto. Dentro del grupo familiar también. Exactamente, exactamente. Dentro del grupo familiar nosotros le podemos activar el plan familia, lo cual cada uno va a tener su plan de ahorro con su contrato, con su número de sorteo. Por ende, dentro del grupo familiar o dentro de la casa vamos a tener más chances de salir adjudicado más rápido. Sí. Fíjate vos que ahí estábamos viendo una adjudicación. La alegría de esa familia. Sí. No te podés dar una idea de la alegría. Lamentablemente había fallecido el papá y bueno, la hija no iba a pagar la cuota. Y vos fijate que entre la mamá y los otros familiares pagaron la cuota y ahí está. Ahí está, digamos, el regalo que el papá le mandó, ¿sí? Qué cosa linda, qué linda. Adjudicó su cero kilómetro y obviamente no paga más. Bien. Esos momentos para ustedes, evidentemente, cada vez que hacen una adjudicación es un lindo momento, la alegría, pero esas historias que hay detrás de cada uno debe ser algo emocionante. La verdad que nos encontramos con muchas historias muy lindas, son todas conmovedoras. Y a la vista está, una vez cuando nosotros nos bajamos y le damos la sorpresa, realmente te digo, todos queremos abrazarnos, nos abrazamos, lloramos junto con los adjudicados, porque la realidad es esa, hacen realidad su sueño, hacen realidad su sueño. Esa familia hizo realidad el sueño que tenía el papá, que lamentablemente no está, pero están los hijos y bueno, pudieron recibir sus cero kilómetros, ¿sí? Y así con todas las familias que han adjudicado, fíjate vos que tengo acá mi machete siempre, siempre tengo mi machete porque por ahí son muchos y no puedo. Bien. Repetimos a Humberto Nieto de Chimbas, adjudicó su Toyota Hilu 4x4, ¿bien? En la cuota número 14. Bien. Lidia Oro de Chimbas adjudicó un millón de pesos en la cuota número 1. Oh, suerte a esa mujer, afortunada si las hay. Angélica Arias de Posito adjudicó su 700 mil pesos en la cuota número 7. Bien. Claudia Nivas de Rawson adjudicó un millón de pesos en la cuota número 8. Mario Ribadero de Capital adjudicó medio millón de pesos en la cuota número 5. Aguilera Liliana de Caucete adjudicó su Fiat Crono, ¿sí? Y no paga más. Y aparte de eso, fíjate vos, ella adjudicó en la cuota número 77. Porque acá no tan solamente nosotros venimos a decir, sí, en la cuota número 1 adjudicaste. No, no. Acá en algún momento vas a adjudicar. Y aparte de eso, ella adjudicó en la cuota número 77. ¿Qué significa esto? Que esto no lo comenté, pero a partir de la cuota número 18 en adelante, para las personas que salgan adjudicadas, tienen un segundo premio asegurado, ¿sí? El segundo premio asegurado es que recuperan sus ahorros. Entonces, esa familia que adjudicó en la cuota número 77, adjudicó su Fiat Crono y sus ahorros. Mira vos, qué bien. Exactamente. Qué buena noticia, la verdad, que para aquellos que dicen, no, che, no me sale, llevo 20 cuotas y no me sale, bueno, ese es el doble beneficio. A partir de la cuota número 18, las personas tienen un segundo premio asegurado. ¿Sabés por qué tienen un segundo premio? En realidad, tienen el segundo premio asegurado. Pero a la vez, también tienen, para las personas que todavía no salen adjudicadas, a partir de la cuota número 18, tienen el gran beneficio de hacer uso de sus ahorros. Ahorros que se van generando mediante la cuota mensual, ¿sí? Lo pueden hacer, lo pueden empezar a usar a partir de la cuota número 18 en adelante. ¿Cómo lo usan? Llevas 25 cuotas y decís vos, bueno, necesito plata y yo sé que tengo plata ahorrada porque esto es un ahorro, este es el verdadero sistema de ahorro y capitalización. Se hace mediante una nota, se presenta la nota y automáticamente a los 3, 4 días ya se le entrega el cheque con sus ahorros, sin quedar fuera de los sorteos, sin quedar fuera de las adjudicaciones, seguir pagando su cuota mensual y el premio no se modifica absolutamente nada en el momento de adjudicar. Y seguir ahorrando nuevamente. Y comenzar a ahorrarse nuevamente. Exactamente, exactamente. Esto es un gran beneficio que todas las personas tienen. Por ahí quizás algunas personas no se acuerdan o no lo sabían. Claro. Porque quizás no lo sabían, ¿no? Pero la realidad está que ustedes van a estar ahorrando paralelamente al ahorro, van a estar dentro de las adjudicaciones mensuales y a la vez para las personas que todavía no salgan adjudicadas, a partir de la cuota número 18 en adelante van a poder empezar a hacer uso de sus ahorros. Bien, ahí estamos viendo algunas de las promociones que se tiene justamente Expo y que pueden contactarte a tu número y poder entrar en alguna de estas promociones. Sí, sí, sí. Mi número de teléfono es 264-5-8164-08. Ahí en pantalla se ve. 264-5-8164-08. Ese es mi número de teléfono. Tenemos planes de dinero en efectivo, planes de cero kilómetro, combos especiales de motos más dinero en efectivo. Tenemos una amplia variedad de posibilidades para cada bolsillo. Bien, eso es importante. Porque a la vez de que nosotros estamos ofreciendo cuotas de 3.000 pesos, también cuando vos iniciás un plan de ahorro, por ejemplo, con una cuota de 3.000 pesos, otro familiar tuyo ya puede iniciar un plan de ahorro con una cuota más accesible todavía. Puede iniciar desde 1.500 pesos en adelante. Ah, bien. Teniendo algún familiar que haya iniciado. Exactamente. Vos fijate que iniciás un plan de ahorro vos, ¿sí? Una cuota de 3.000 pesos. Y a la vez, un familiar tuyo también se quiere suscribir. Sí. Esa persona va a poder suscribirse a partir de 1.500 pesos en adelante. Mirá vos. Mirá vos. Van a poder iniciar ese ahorro que quizás nunca lo pueden hacer en su casa y lo van a poder hacer mediante nuestro sistema. Bien. Y eso es, realmente te digo, es muy importante hoy en día tener su ahorro. Vos fijate que yo me siento en todas las familias y siempre llegamos a lo mismo. Siempre quisieron ahorrar y nunca pudieron. No, no se puede. ¿Y qué pasaría si yo en este momento te digo, bueno, ¿sabes qué? Puedes ahorrar con una cuota de 3.000 pesos. 3.000 pesos hoy en día en el bolsillo no te dura nada. No. Bueno, vamos a ser realistas, no te dura absolutamente nada. Bueno, ¿y qué pasaría si yo te digo que esos 3.000 pesos que se te van como si nada, lo vamos a transformar en un ahorro y ese ahorro se va a transformar en un bien físico en el momento de adjudicar? Obviamente que acepto. ¿Aceptás? Claro, sí, sí. Por eso cada vez que viene Alfredo decimos que el que no entra a ESCO es porque no quiere, pero la verdad es todos los beneficios habidos y por haber para que puedan ingresar a este lindo programa justamente que tiene ESCO. Exactamente. Estos planes de ahorro son únicos, son únicos y te dan la posibilidad de adjudicar y no pagar más a la vez que estás haciendo tu ahorro y a la vez que también lo puedes empezar a usar, a partir de la cuota número 18 en adelante también lo puedes usar. Para las personas que se comuniquen vamos a tener bonificaciones muy importantes para el plan familia, van a entrar en sorteos de 5 cuotas gratis, van a entrar en sorteos de LED, de tabla electrodoméstico y van a entrar en un sorteo también que hacemos ahora a fin de mes, en sábado también, por una moto electrónica. Así que tienen que aprovechar, son promociones imperdibles y sobre todas las cosas van a adjudicar y no van a pagar más. Bien, perfecto Alfredo, como decimos siempre, ESCO es querer tener. Muchas gracias por tu visita y bueno, siempre bienvenido. Gracias, gracias a ustedes, gracias por el espacio y sobre todas las cosas, darles las gracias a ustedes porque ustedes son el puente principal para llegar a todas aquellas familias que adjudican y no pagan más y cumplen sus sueños. Bueno, muchas gracias Alfredo. Gracias a ustedes. Bien, nosotros nos metemos ya.